¡Yeah! ¡Yeah! Déjame mentir, ya no quiero seguir contigo No insistas más porque es así, yo no puedo confiar en ti Pasa por favor, yo no creo en tus compromisos Me estoy hartando de decir, yo no quiero vivir así ¿Qué habrá pasado con mis sueños? ¿Cómo se va el error? Nunca he conseguido lo que soñé Solo sé que nunca has comprendido lo que he hecho así contigo Demolefina esto de una vez Soy un perdedor Qué mal estrés me alubro con este amor No hay solución, a quién no lo llamo, por favor, soy un perdedor No aguanto ni un minuto más Tu falsedad, déjame en paz No quiero volverte mirándolo, no, no, no Tengo que cambiar mi manera de ver las cosas Y no confiar en los demás que solo quieren hacerme mal Tengo que olvidar Tengo que olvidar que las rosas son tan hermosas Pero también son espinosas y no se dejan tocar ¿Qué habrá pasado con mis sueños? ¿Cómo se va el error? Nunca he conseguido lo que soñé Solo sé que nunca has comprendido lo que yo te he querido Demolefina esto de una vez ¿Qué habrá pasado con mis sueños? Todo estuvo el error Nunca he conseguido lo que soñé Solo sé que nunca has comprendido lo que yo te he querido Demolefina esto de una vez Soy un perdedor Qué mal estrés me alumbro con este amor No hay solución, a quién no lo llamo, por favor, soy un perdedor No aguanto ni un minuto más Tu falsedad Dejame en paz No quiere volverte a mirar No, no, no No quiero verte frente a mí Vete de aquí Ya comprendí Que solo te busques de mí Soy un perdedor Yo nunca te perdonaré Resistiré No volveré No volveré Hagos para siempre Porque Saque un perdedor Sigue tu rumbo y déjame Ya me cansé Ya me cansé Olvídame Que solo es tu amor Ché López Ché López